Ante la actividad que presenta anualmente el volcán Popocatépetl a finales de año, la Coordinación Estatal de Protección Civil refuerza el plano operativo con acciones preventivas en atención de las poblaciones más cercanas al coloso. El coordinador estatal, José Antonio Ramírez, destacó que la entidad se encuentra preparada para atender cualquier emergencia. En el grupo este del Senapred, que ya les había comentado, ya está también involucrado nuestro general de la 23 Zona Militar, en el cual ya también estamos en ese chat y estamos interactuando y estamos en comunicación constante. Para cualquier contingencia, cualquier evacuación, si fuera necesaria, pues ya estamos coordinados. En Tlaxcala son 13 municipios del sur del estado los que se catalogan como zona de riesgo solo por la caída de ceniza. Tenemos las siete rutas alternas de evacuación. Las de evacuación son de Puebla y nosotros estamos conectados con ellos como un camino segundo para la contingencia. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. No obstante, de registrar explosiones acompañadas de ceniza, se recomienda no realizar actividades al aire libre, evitar consumir alimentos en la vía pública, cubrir tinacos y depósitos de agua, además de tomar medidas de higiene como el uso de cubrebocas y, lo más importante, mantenerse informado solo por los canales oficiales. Aán Orales, Ahora Noticias.